Y encima el informático tiene que actualizar ahora su programa. Y quedan dos días para presentar el IVA. Y nos tenemos que salir todos para que pueda hacerlo. Tú imagínate que todo eso fuese automático. Que los cambios legales instalasen solos. Pero te lo corto o no te lo corto. Si lo puedes imaginar, lo podemos crear.